El hombre permaneció ocho días recluido en la clínica de alta complejidad luego de ser víctima de un atentado sicarial ocurrido el pasado 2 de marzo en la calle El Otoño del barrio Juan XXIII, sector continental de la ciudad. El osiso fue identificado como Wilber Sinisterra Góngora de 39 años de edad y residía en el barrio El Firme, sector insular. Familiares de la víctima narraron los momentos de angustia que vivieron con su ser querido. Pues no le puedo decir mucho, solamente sabemos que estamos en la casa, iba a repartir el almuerzo, cuando manda un muchacho el video y dice, como a él ya lo conocía mucha gente, lo vieron tirado y pues la gente levantó la foto como si él estuviera muerto y nos dijo que si ha muerto él y ahí lo mandaron a llamar a nosotros. Cuando lo vimos en el video pensamos de que si estaba muerto, más de ahí no le puedo decir porque no sé cómo ocurrieron hechos ni nada a la Santa Sofía. De ahí mismo la policía lo cogió y de ahí mismo le prestó los primeros auxilios y todo y lo trajeron acá a la Santa Sofía, acá en la Santa Sofía lo están atendiendo hasta ahora lo último. Sinisterra Góngora se ganaba la vida realizando varios oficios. El cuerpo sin vida se encuentra en las instalaciones de medicina legal y ciencias forenses para los protocolos de rigor. En las próximas horas se le ha entregado a sus familiares quienes se preparan para darle cristiana sepultura. Él hacía, tiraba plancha, él era zapatero, donde la gente lo mandaron, un muchacho muy querido en el barrio, un puelado que pagaba para hablar, el muchacho era muy tranquilo. Te deja tres hijos. Wilber iba, ahora el 5 de abril iba a cumplir 40 años. La mujer del vivía allá y él estaba enseñado a ir para allá. No, pues imagínense, esto está muy malo, esto está malo que uno no puede pasar de una parte a otra, que a veces todos los que pasan a un barrio no son malos. Esto está muy mal, mal, mal.